Música Pues hola, yo soy Eduardo, este es un blog.com Estamos en el paseo Fernando Quiñones, como habéis visto Qué buena pinta tiene este restaurante, Dios mío, qué buena pinta Y ya hemos comido Y estamos en el paseo de Fernando Quiñones Y allá al fondo el castillo de San Sebastián Voy a poner un poquito a cubrir el viento, que hay mucho viento Y un chico tomando el trompón Y allá al fondo el castillo de San Sebastián Pero dejadme que os haga un recorrido así un poco de la vista Porque aparte de las buras esas de construcción, que parece que es el símbolo de España desde hace tiempo Pues bueno, bueno, tampoco es tan bonito esto como... Pero así lo veis Y al fondo el castillo de San Sebastián Que vamos a verlo, lo que pasa es que no será en este vídeo porque me parece que es un paseito largo Y bueno, vamos a andarlo, a disfrutarlo Y igual en el próximo vídeo os enseñamos O si no vais a tener que venir a verlo Ahí tenéis Muy bonito Pero yo soy Eduardo, esto es un blog.com Y ahora que he dado la vuelta, acabo de ver aquello Que parece, no sé, pues un chiringuito en la playa Pero un poquito así como elegante o algo Y aquí una gente en la plancha quedándose fritos Pues muy bonito, muy bonito Cádiz Nos está gustando Es una ciudad tranquila, muy relajada y muy bonita Yo soy Eduardo, esto es un blog.com Y con el señor aquí pasando por la playa Me despido, hasta el próximo vídeo